La infanta y el yerno del rey roban el dinero destinado para el tratamiento de enfermedades de los niños pobres. Me llenas de orgullo y satisfacción. Uff, perdón, me he equivocado. ¿Por qué no te callas? Siempre hablando y hablando. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Pero mira qué muletas más modernas me han regalado. El pueblo con su sudor y sacrificio me llena de orgullo y satisfacción. Vaya, se ha disparado la prima de riesgo. Hay que ver qué capestano soy. No tienen para comer. Me llena de orgullo y satisfacción. Perdón, me he equivocado. No vos verás a currir. ¡Au, mi cadera!